Hey monstruo, quítate de aquí, quítate de aquí No ves que me puedo asustar, y loco podría quedar Ya sé que me quieres comer, pero no se va a poder Quítate de aquí, quítate de aquí Los ojos te voy a torcer, para que no me puedas ver Y a un árbol me voy a trepar, cena que vas a quedar A ver si así se te quita A ver si así se quita A llevar, si te sigues soltando tan mal A nadie le ves asustar, y el amigo como gritas Quítate de aquí, quítate de aquí Hey monstruo, quítate de aquí, quítate de aquí Hey monstruo, quítate de aquí, quítate de aquí Quítate de aquí, quítate de aquí La vez que lo ponen, quítate de aquí Se refiero en una bal Sydità Na vez que ... Gracias por ver el video.